Me desordeno, amor, me desordeno, cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué, casi por nada. Te toco con la punta de mi seno, te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada y acaso sin estar enamorada. Me desordeno, amor, me desordeno y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, me desordeno, amor, me desordeno. Con la guerra hemos descubierto un nuevo arte de guisar, no menos sabroso que el de tiempos de paz y desde luego más sano y embellecedor. Quien lo dude puede darse un paseo por esas calles perfumadas de sol y primavera. Casi todos saben ya que si al mondar las naranjas se les quita cuidadosamente la parte amarilla, que contiene un aceite esencial bastante amargo, luego queda una gruesa piel blanca que debe guardarse. Con ella se hacen deliciosas patatas fritas. Sí, señores, patatas fritas, doradas y crujientes, que no recuerdan para nada la naranja. Conviene tenerlas un par de horas en agua salada antes de freírlas y pueden utilizarse para hacer tortilla y hasta para guisarlas con cebolla y ajos tiernos, con lo que adquieren un delicioso sabor a berenjenas. Y según vamos entrando en la primavera, iremos cambiando de alimentos al pasar por toda la flora de la estación. Es que no saben ustedes que las flores de acacia son un comestible exquisito. Pues lo son. Se coge el ramo de flores blancas, que los chicos llaman pan y quesillo, se reboza en huevo o cremadina, se pasa por pan rallado y se fríe, cosa buena. Lo que sí sabrán es que los pétalos de rosa con leche y azúcar son algo supremo y que pueden reservarse para los grandes acontecimientos. Seguramente ya se han comido en todas las casas los riquísimos calamares fritos, que son pedazos de cebolla rebozados, y los tallos de cebollas estofados con vino blanco y hojas de laurel, y los cacahuetes guisados como garbanzos, o tostados en la sartén, o fritos con poco aceite, hasta ponerlos dorados y con sal por encima. Pero no hay que tirar las cáscaras, no señores. Con la cáscara tostada del cacahuete se hace una especie de café clarito, que está muy bueno con miel o con azúcar o con sacarina, lo que ustedes tengan. Porque lo importante ahora es saber arreglarse con lo que se tiene y preparar una comida gustosa y original. Tortillas sin huevos ni patatas, chuletas sin carne, croquetas sin leche ni harina. Berluza en salsa verde, sin berluza. Este es un plazo de alta cocina. Se hace con rebanadas de pan bien frito y guisado, después con salsa verde. Y ya ha abierto ese horizonte a las heroicas amas de casa del Madrid en guerra. No hay más que lanzarse por el camino de los grandes descubrimientos. Si la vida es amor, bendita sea. Quiero más vida para amar. Hoy siento que no valen mil años de la idea, lo que un minuto azul de sentimiento. Mi corazón moría triste y lento. Hoy abre luz como una flor febea. La vida brota como un mar violento donde la mano del amor golpea. Hoy partió hacia la noche triste, fría. Rota las alas mi melancolía. Como una vieja mancha de dolor en la sombra lejana se deslíe. Mi vida toda canta, besa, ríe. Mi vida toda es una boca en flor. No a la tristeza, no al dolor, no a la pereza, no a la usura, no a la envidia, no a la incultura, no a la violencia, no a la injusticia, no a la guerra. Sí a la paz, sí a la alegría, sí a la amistad. Me ofrezco voluntaria para el tratamiento de tu piel. Mi fórmula consiste en acceder a tu cuerpo recién llegada la noche. Seré un dechado de proteínas, vitaminas, sales minerales. Tendré a favor el pH neutro de la luna llena. Hidrataré tu espaciosa desnudez con acción antiestresante y protectora. Derramaré mis sentidos cual tónico suavísimo a lo largo y a lo ancho de tus fibras cutáneas. Quiero licuarme hasta llegar a ti, humedecer tan desolados poros, atravesarte los tejidos, sanar tus sequedades, limpiarte las heridas, vencer tus asperezas. Amor, no basta con el after save. Me siento dermatológicamente capacitada para formar parte de tu higiene íntima. Tina su madre. Una mujer anda suelta. Soy alegre y afable en el invierno. En el verano piso por la playa. En el otoño pliso los visillos. Estoy como una cabra en primavera. La ciudad me da asco. No así el río. Los ojos mudos de los hombres pasan. Solo se cose a mí este silencio que disfruto cuando las bestias duermen. Soy más bien buen carácter y nadie dice que desde que nací yo duermo sola. Me desordeno, amor. Me desordeno cuando voy en tu boca, demorada. Y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno. Te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada. Y acaso sin estar enamorada. Me desordeno, amor. Me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada cuando voy en tu boca, demorada. Me desordeno, amor. Me desordeno. Se acabaron el ocio bollante y la dulce aronía de las tardes palasiegas. Se acabaron los romanceros que nos enclaustraban entre almenas y tabanos. No vas fijar la esperanza en un horizonte estéril, en la ficticia polvareda de algún cuerpo celeste. Lleva premura a talar cuanto antes de la herencia paterna a las torres más altas. Lleva premura a lanzar la rueca contra el firmamento. Arrancar de cuajo estas doradas trenzas. Cambiar el quadrivium por los dragones silvestres. Infantas sin pecado concebidas, escúchenme todas. El placer es una guerra y el amor una conquista. Tomemos la ballesta y olvidemos los lirios. Las fresas con nata, el rubor de abanicos, la languidez sublime. Quedan atrás las prímulas ceremoniales que nos prohibieron decir te quiero con los codos en la mesa. Salgamos a pisarle los talones a la vida. cortejemos a villanos, seduzcamos a hechiceras. Y mueran, para siempre mueran, las princesas insufribles de testa quejumbrosa. Si la vida es amor, bendita sea. Quiero más vida para amar. Hoy siento que no vale mil años de la idea, lo que un minuto azul de sentimiento. Mi corazón moría triste y lento. Hoy abre en luz como una flor favea. La vida brota como un mar violento, donde la mano del amor golpea. Hoy partió hacia la noche, triste, fría. Rotas las alas mi melancolía. Como una vieja mancha de dolor, en la sombra lejana se deslíe. Mi vida toda canta, besa, ríe. Mi vida toda es una boca en flor. No a la tristeza. No al dolor. No a la pereza. No a la usura. No a la envidia. No a la incultura. No a la violencia. No a la injusticia. No a la guerra. Sí a la paz. Sí a la alegría. Y sí a la amistad. Alguien dijo que la risa es la gran enterradora. Algo se me está enterrando, porque río a todas horas. El habla dulce de las portuguesas es irresistible cuando se exhala de una linda boca, lo que no suele verse con frecuencia en Portugal. Pero se vio entonces con asombro de los portugueses y sobre todo del príncipe. Era una boca española, con lengua portuguesa, y cada que exclamaba, dirigiéndose a la otra dama para mostrar el efecto del sol sobre el agua. ¡Ah, señora mía! ¡Ah, qué hermoso! El príncipe suspiraba y suspiraría todo aquel lector que se hallase en un caso idéntico. El infante, don Enrique, quiere despertar la atención del poeta. Y le dice al oído. ¿Habéis visto una boca más bonita? ¿Oíste es una voz más dulce? No, seguramente. Replica el poeta, sin apartar la vista de los remolinos que hace el agua batida por los remos. ¡Qué tarde! Prosigue don Enrique. ¿No os conmueve esta música? Mirad qué perspectiva la de aquellos cuatro buques que navegan en la misma dirección. ¿No estáis encantado? ¿Qué deseáis? Vuelvo a decir. Oír cantar los pájaros en la arboleda, ver nadar los patos en su estanque. Sois insufrible. Exclama el infante. ¿Qué hacéis? Continúa dirigiéndose al príncipe, que se dispone a tomar el remo. ¿Queréis que nos ahoguemos esta tarde? Nada temáis. Responde don Fernando. La bella Paca es no solo diosa de la tierra, sino de los mares. Y si os hundo en el tajo, podéis estar seguros de que ella os salvará en una concha. ¿Se llama Paca? Dijo el poeta, que empezaba a mirar a la joven con más cuidado, y haciendo un gesto, se volvió a mirar el agua. Paca, ¿dónde hay consonante armonioso para el nombre Paca? Paca, ¿cuáles lo μου disculpen? Paca, ¿se oír nos nos ha郓at? Gracias por ver el video.